...la competencia, pero también el baile. Les dejo en este escenario a Valentina Roth. Valentina Roth está de regreso en Calle 7. La bomba sexy de Calle 7 está de vuelta y nos trae este tremendo, este tremendo espectáculo. Valentina Roth vuelve a Calle 7. Más sexy que nunca, Valentina Roth. Valentina Roth está de vuelta y nos deleita con este increíble musical. Valentina Roth. Valentina Roth. Valentina Roth está de vuelta. Valentina Roth está de vuelta. Aplausos. Aplausos. Aplausos para Valentina Roth que no solamente promete revolucionar esta competencia, sino no también entregarnos todo este show. Baile, talento, sigue bailando igual de bien, ¿vale? Ya, en el segundo lugar estoy raja. Oye, ¿no te cansás? ¿Cómo que seguís hablando todo bien? ¿Normal? No, si te cansás. Agua, por favor, producción. Agua, por favor, producción. Por favor. Por favor, agua. Mientras Valentina Roth toma agua. Se hidrata luego de esta tremenda presentación. Vamos ahora a recordar los mejores pasajes. Descubre la uhlaje y los mejores pasajes. Deja. Ejala. Agua, aca. Agua, aca. Agua. Agua.